Tauro, este mes vas a tener un gran estelium formado desde tu casa 7, que es tu casa del matrimonio y las sociedades. Por un lado, contarás con la presencia de Júpiter, que se quedará por ese sector durante una larga temporada, además de Mercurio, que estará hasta el día 5, el Sol hasta el día 22 y Venus, que llegará a partir del día 8. Esta influencia desde tu casa, del amor y los acuerdos comerciales, da paso a una estupenda temporada para que comiences a reestructurar tu vida con respecto a tus relaciones más íntimas y personales. Por tanto, en esta temporada te tocará evaluar y examinar con qué tipo de personas quieres fortalecer esos vínculos tan personales. El día 4, la luna llena se dará en tu signo, que te dará mucha fuerza y vitalidad, aunque también puedes saltarte más de la cuenta porque se encontrará en oposición con ese estelium desde tu casa 7. Este mes te ofrece un ciclo muy positivo para llegar a acuerdos convenientes para ti, tanto en el amor como en el trabajo, si tienes un poco de paciencia. De cara al día 23, cuando el Sol cambie su posición y pase a tu casa 8, tu mirada se centrará en asuntos más trascendentales, como son los ciclos de la vida y todo lo que conlleva. También es una buena etapa que te obligará a orientarte hacia tu estabilidad tanto material como sentimental, donde te hará ver que para que puedas estabilizar, que no solo va a depender de ti, sino que tendrás que contar con el apoyo de los demás, porque te darás cuenta que sin ese respaldo te sería muy difícil alcanzar esa meta que quieres conquistar. Si te ha gustado, ya sabes, comparte con tus redes sociales.